Nos acaba de llegar un paquetito. ¿Qué onda Taku Banda? Mi nombre es Isamari y estoy muy feliz de darles la bienvenida en este nuevo canal. Espero que los videitos que vayamos subiendo les vayan gustando, porque aquí el chiste es fangirliar, de hablar de anime y de manga con personas que entienden el mismo gusto. ¿Y qué mejor manera de iniciar este canal que con un chismecito, con este paquete que Kamite nos acaba de enviar? Vamos a... El primer manga que nos mandaron fue Clover. La verdad, acabo de leer el primer tomo hace poquito y me gustó bastante. Estaba esperando a que me llegara este segundo para poder hacer una reseña completa, así que en unos días la estaré posteando para que sepan de esta historia que la verdad me sorprendió bastante. No fue para nada lo que yo pensaba. El segundo tomo que mandaron fue el 4 de Tsubasa y aquí voy a hacer una pausa porque debo de confesarles algo. Para ser honesta con ustedes, no había querido leer absolutamente nada de las Clam porque pensé que todo era tipo Sakura. Y no me malinterpreten, Sakura sí me gusta, pero las historias así demasiado girlies no son como mi top. Al menos ahora mismo no es algo que me entusiasme mucho leer, así que rechacé a las Clam por ese prejuicio tan absurdo mío. Hasta hace dos años leí a las autoras y me di cuenta del tremendo error mío, señores. No tienen ni idea de lo fascinada que estoy con las historias de estas mangakas. Tsubasa por su parte es como un match de sus personajes. Tiene diferente historia y sí tiene sus elementos originales, pero lo bonito aquí es que podemos tener a esos personajes que ya conocemos en diferentes roles. Esto no quiere decir que sea necesario haber leído todas sus obras para poder disfrutar este manga, no. Lo pueden leer sin conocerlas, pero definitivamente lo bonito aquí, el plus, es que pueden ver a estos personajes que ya conocemos salir de su zona de confort. El siguiente manga que nos mandaron es el tomo 4 de Sakura, y sí, sé muy bien lo que acabo de decir, pero no solamente es la añoranza de este anime con el que todos crecimos, sino es esta preciosa edición que Kami te trajo a México, que me parece la cosa más bonita de todo el universo. Vean nada más. Además trae esta Jotocar, que cuando unes todas las de los tomos, los 9 que son, se arma una imagen que está bastante bonita. Trae también unos separadores. Y pues nada, o sea, es una chulada de edición, que de verdad sí deberían comprarla. Y son 9 tomos, lo cual no me parece mucho. El siguiente manga que nos mandaron fue Toradora, el tomo número 7. Ya solo me falta uno para completar los que están disponibles en México. Me parece que acaba de salir el tomo 9 en Japón. Ojalá el Kami te nos lo traiga pronto para continuar con esta historia. Y este manga es una de mis comedias románticas favoritos. Definitivamente la pareja principal me encanta. Y no solamente son ellos, es que son todos los demás personajes secundarios. Porque creo que los personajes de esta obra tienen su identidad bastante marcada. Y a la suma es que me parece genial. Hay unos personajes que definitivamente tienen una personalidad mucho más fuerte, por no decir un tanto abusiva. Pero me encanta la combinación que hacen con esos personajes que son un poquito más blandos. Y pues nada, ojalá ya pronto podamos tener más de esta bonita historia aquí en México. Y finalmente el último tomo que nos mandó Kamite fue Hoshino, cierra tus ojos. Que es uno de sus últimos lanzamientos, pero les voy a ser completamente honesta. No sé mucho de esta historia. Tengo la idea de que la protagonista no es muy bonita sin maquillaje. Entonces ese es como su secreto. Vamos a abrirlo para verlo. Y aquí está. Vamos a ver. Ah, pues de hecho aquí está la protagonista sin maquillaje. Y sí es un cambio muy obvio. Ella con maquillaje, sin maquillaje. Sí es bastante obvio. Esta es la imagen completa de la sobrecubierta. Aquí la vemos toda glamurosa, llena de brillitos. Y luego pues aquí la vemos con brillitos al menos. Sí se nota, ¿no? Bastante el cambio. Nos vemos con eso. Sí, sí. Sí. Está. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Igual estos mangas los voy a estar reseñando aquí en el canal, así que si gustan suscribirse para que no se las vayan a perder esas reseñas, son más que bienvenidos. En mi cajita de información están mis redes sociales por si gustan seguirme y que nos podamos conocer más. Y pues nada, yo me despido, pero espero verlos pronto en un próximo video.